Ve petróleo y dinero el gobierno, pero para Bahorani ve lleno de vida. Yo aquí no estoy por mí sino para el futuro, todos los niños que van a venir, gracias a mi padre, gracias a mi abuelo, aún tengo selva, sí, viva, sin contaminación. Ellos eran defensores, cuidadores, guardianes de la selva y están acompañados, yo no voy a sentir sola.